¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los martes siempre recién de Rufio, los miércoles de momento no hay nada, los jueves estamos nosotros y no me estaríais escuchando, los viernes de momento también está vacío, los sábados hemos vuelto con el mortal más débil, ya lo deberíais saber porque es una de las campañas más divertidas que tenemos y deberíais vernos, obviamente. Y los domingos estamos con Rage Against the God Machine. La campaña de Dios Máquina. Los Rage Against the God Machine. La campaña de Dios Máquina. ¡Suscríbete al canal! Y vamos haciendo publicidad de todas las cosas que hacemos y movemos fanart y hacemos polls, encuestas, eso para el mortal más débil y, no sé, comentamos cosas y nos contáis y nos gritáis qué os parecen las campañas. Y en Discord también, veníos a Discord, somos buena gente. Por Instagram también, seguid todas las cuentas que tengamos. Bueno, se me ha quedado la cara bloqueada. Yo tengo Instagram pero no lo uso. No, la imagen o la cámara. Es tu cara, está así, de verdad. Y creo que ya está, perdón por la felicidad rara. Creo que tenemos en proceso un mogollón de capítulos por subir a los podcasts que ya están casi casi, si no me equivoco, si no he oído mal. Se está subiendo y se está actualizando las cosas y creo que están por ahí en Spotify disponibles a tope de gama. Listo para su consumo, como sea más conveniente. Y hablando de consumir. Consume. Consumar. ¿Casándose en matrimonio obligatoriamente? Que no concertado. Concertado. Como los colegios. La casa ahora se encuentra en silencio. Un silencio completo, total. Como si los suelos, las paredes y hasta las mismas estatuas del edificio estuvieran aguantando la respiración. Incómodas y atentas a la espera de un nuevo asalto. Pero nada de eso sucede desde hace un par de horas. El asedio ha terminado sin más bajas que las de los asaltantes no muertos. Los de ellos aún yacen en el suelo de la cocina y el resto tirados a la tierra fuera de la casa. La mansión tiene ahora un aspecto desolador, pero el sabor en los labios de los ocupantes tiene regusto a victoria. El viento comienza a soplar, haciendo evidente la necesaria reconstrucción del hogar, que deja pasar el aire y lo transforma en sonidos bruscos y grujidos constantes, incapaces de ocultar la llegada de un pequeño destacamento de soldados. Al mando de varios, un pequeño contingente de 15 personas permanece en el bosque, mientras su general se pone al servicio de los habitantes, prometiéndoles seguridad y protección, afirmando que ha venido por orden de Estrad. Y tras un breve intercambio, algunas de las presentes deciden asegurarse de que su señor llegará en algún momento para hablar de lo ocurrido. Pero no todo el mundo parece tan ilusionado por esa perspectiva en la mansión del burgo maestre. Burgo maestre. Burgo maestre. Del burgo maestre vivo para más detalles. ¿Qué eres tú? Burgo maestre. Ahí estáis, tenéis el día, la casa y Barovia para todos vosotros. La noche más bien. La madrugada. Serán las 2 o 3 de la mañana. Más bien las 5. Las 5. ¿Qué son las 5 de la mañana? Bueno, ya me quedo a ver el show del amanecer. No, era las 12 de la noche, ¿no? Lo de las ánimas. Sí, ya ha pasado. Pero esta noche no ha sucedido. Ah, no. ¿No es la misma en la que lo hemos visto? Es la misma noche. Sí, entonces sí, esta noche sí ha sucedido. ¡No me jodas! La misma noche. Sí, es cierto. No, 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 dormimos. Esta es la siguiente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad, esta es la que esperábamos a gente a cenar. Es verdad. Claro, claro. Casi, bro. Gracias por liarme y des liarme a la vez. Han pasado dos unidades de día desde que hemos salido de la puñetera casa de la muerte. Dos, dos. Pues esta noche no ha pasado la Santa Compaña. Vale. God damn it. Sí, yo doy por hecho que habéis quitado los cadáveres de la casa y los habéis echado fuera. ¿Qué cadáveres? No, espera. Ah, sí, sí, a ver. A ver. Entonces, ¿pasamos ya al día siguiente o vamos...? No, no, no. De momento, esas dos horas es la que os habéis tardado. Coordinar, explicar un poco las cosas. Bastante en silencio. Pero ya no tenéis los cadáveres prácticamente putrefactos de ogros. Sí, eso sí, vale. En la casa. Jolín, el gato. Nope, son y... Vale. ¿Qué pasa? Que no se ve a Saren, ¿no? Son los dos rombos estos dando vueltas. Sí, son dos cuadraditos. Vale. Da igual. Juey. ¡Eh! Ahí estás. Ahora le veo. Ya. ¿Ves? Yo no. Ay, Dios, Discord, que bien va últimamente. No sé qué le he pasado ya. No sé qué le he pasado ya. Me encanta. Patrocínanos, Discord. Solo te pedimos que nos des una conexión decente. Además, te sigo oyendo súper bajito y no sé por qué. Eso, dame un segundo y luego lo hago. Vale. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos los cadáveres de los zombies estos fuera de la casa. A ver, eso habría que hacer una pida y quemarlos. Bueno, ya que estamos... Los únicos que quedan en la cocina son los cadáveres de dos halflings zombies. Yo ahí no voy a llegar. Digo, a los otros los podemos quemar en el patio. ¿Los otros cadáveres no han sido absorbidos por el suelo de forma rara? Solo los lobos. ¿Podemos coordinar a los... Sin problema. A los de gente que ha venido con Barius y... ¿Para que hagan unas piras o algo? ¿O se van a quedar ahí mirando? Están... Si os asomáis un poco, tampoco son especialmente discretos, pero... ¿Hay algo en sus movimientos, en su forma de moverse que... ¿Sabéis que están ahí? Pero tenéis que fijaros durante varios segundos para verlos. ¿Sabéis que están ahí? Están en el bosque. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Sí, sí, gracias. Ahora guay. Estaba sufriendo mucho porque... No quiero no oírte y pisarte cuando hable. Estoy en cámara, lo que pasa es que no salgo. Porque está bloqueada otra vez la imagen, pero bueno, ha empezado, ha empezado. Bueno, en algún momento apareceré. Hace que aparecer de repente como... Oyéndote bien, ya por lo menos podemos comunicarnos bien. Yo si quieres pongo una foto tuya encima del cacharro este, si quieres. Una de las que nos has pasado. Es factible. La de la máquina. La de... Vale. La de la placa. La Mother Loa, de esa. Mira, id haciendo lo que queráis y te la pongo. Ay, Dios. ¿Sabéis que están ahí? ¿Sabéis que están en las lindes preparando y les oís preparar un campamento? Vale. No hay castigues. A ver, ¿qué pasa? No, no, es en la partida. No podemos acercarnos a pedir ayuda. Ah, sí, sí, podéis, claro. Preguntamos al resto en plan, igual pueden echaros una mano con el tema este que tenemos aquí, tan grande, y señalos... Sí, eso estaría bien. Habría que quemarlo todo. ¿Veis a Koliang para quemarlos? Sí. Yo creo que nos podemos arreglar entre todos. No creo que nos hagan falta... Pero sería más fácil, no se trata de que no podamos. Todo tiene un precio. Quiero depender de su ayuda. Bueno, si están aquí por idea del señor extra. No creo que dan nada a cambio, ¿no? Irina siente, le pone un brazo en el... Una mano en el brazo de... De su padre. Padre, serán solo unos minutos. Es que Koliang... Haced lo que queráis. Pero que no entren en casa. Dormir. Lo que quiero es dormir, sinceramente. Yo voy a ir a donde está Ismar tirado en algún lado. Que a lo mejor necesita que le curen y tal. Oís una vocecilla. Bueno, que si ya lo tenéis todo por aquí, nosotras dos nos vamos. Que para recoger cadáveres y muertos yo ya estoy mayor. Me hiergo y estiro el cuerpo. Ha sido un placer. Bueno, bueno, nena. Tampoco es para tanto. Gracias por la ayuda. ¿Has luchado? Mira, ¿sabes qué? Coge el casco. Solo os pongo una condición. Si en algún momento volvéis a tener problemas, vuelve a suceder algo, os encontráis en peligro de muerte, no nos volváis a llamar. Ya está. Creo que esta es la última aventura que me quedaba. Y ya no estoy hecha para estas mierdas. Marina ha perdido su arma. Ay, es verdad. Lo siento mucho. ¿Tiene alguna forma de repararla? Creo que así estará bien. Gracias. Me recuerda que ya estoy un poco rota para estas cosas también. Solo quiero estar en casa con Bianca y vivir lo que nos queda. Que ya es mucho. Ya es una aventura vivir con ella. Tiene pinta. Es muy bonita. Nos molestaremos más. Y te ves que Bianca te pone, te empuja el casco contra el pecho. Supongo que lo llevarás mejor que yo. Ya creo que me han crecido un poco las orejas y me está haciendo algo de daño. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Totalmente. Solo no volváis por nuestra casa. Nunca. Esto es un pedazo de historia. ¿El qué? No, digo, esto es un pedazo de historia. Y cojo el casco. Sí. Con ilusión. Sí. ¿Vuelves alguna vez a... Allí, ya sabes. Al nido de víboras. No les hables de nada de esto. Está bien. Pues... Te da su... ¿Ves que tiene tonos dorados, azules? Pues... Si miras por dentro... Si miras por dentro, ves que tiene escrito... Nimoar rompe asedios el destructor. Sobre la frente, una improvisadísima y súper tosca placa de metal. Que parece el símbolo de aguas profundas, pero tiene pinta de ser muy, muy viejo y hecho en el momento. ¿No proponías dicho? Nimoar rompe asedios el destructor. Qué chulo. Le enseño la inscripción. ¿Y esto? ¿Me puedes contar algo de esto? Viejas historias, viejas leyendas. Cuando subes en el escalafón, te empiezan a dar cosas, títulos que a nadie le importan. Al final, lo único que quieren es que estés tú, tu culo, delante del de los señores de Waterdeep. Sea quien sea el que esté ahora, no sé. No sé quién quiere. Hoy está uno y mañana estará otro, no importa. Entiendo lo que quieres decir. No sé quién quiere que mueráis por él ahora. Se supone que esto me lo dio a Gairon. ¿En serio? ¿Le conociste? No sé si le conozco todavía. ¿Por qué? ¿Le conoces? No se sabe dónde está. Lo último que se sabe de él es que se encerró en una torre. Clásico de Gairon. No, ni idea. Hace muchos años, ya que abandoné todo eso. Tuvimos nuestros rifirrafes y al final, bueno, supongo que sintió que me debía algo. No está mal la armadura, ¿no? No, es una maravilla la armadura. No puedo creer que esté hablando con alguien que conoce a Gairon. Pues ahora llevas un casco de segunda cabeza o tercera. ¿Cómo que has dicho, Drago? Supongo que ahora tienes un casco de tercera cabeza. No te haces la idea de la cantidad de sangre de orco que tuve que limpiar de dentro. ¿No te creas que me lo iba a dar limpio? No lo sé. No le conocí. Se cuentan historias, pero... Esto es impresionante. No sabes el tesoro que me has dado. No. Estoy un poco mayor para tesoros. Tengo cosas que hacer. Pero... Igual me puedo saludar en otro momento. Nada de aventuras. Nada de más a serio. No, no. Sin aventuras. Sin aventuras. Y te he añadido el casco a tu inventario. ¿Qué hace? Que lo diga Saren si quiere. Sí, sí, claro. Bueno. No tenía abierta la ficha. No lo has recordado así. ¡Ricachones! ¡Nos vamos! ¡Cuida de esta gente! Yo me voy a acercar. Me voy a acercar para acompañarlas a la puerta. Y desabro. Porque supongo que no necesitan ayuda para ir a su casa. ¿Ves? Esa Bianca apoyándose un poco de más sobre Marina. Vale. ¿Os puedo acompañar si... Si queréis... No, no te preocupes. Voy a ir metiéndole. Sé que soy pequeñita, pero... Bueno, vale. Si queréis intimidad, me parece estupendo. Ya nos invitaréis a tomar sopa otro día, ¿no? La puerta está abierta para la sopa. Qué guay. Trae un poco de esas especias que has echado. Que no es que sea mejor que la mía, pero... Tampoco estoy para negar cosas nuevas. Igual es porque es especias de ricos que no las han usado en su vida. Ya se lo dijo así un poquito bajito para que no se enteren. Cuando... Pues... Tampoco creo que les falten, ¿no? Si pasas a por sopa... Ya... Ya os haré una visita más adelante. Cuento con ello. Por cierto... Amandy. Te llamabas, ¿no? Si, ese es mi nombre. De los que veis fuera... Hay dos apostados sobre árboles. ¿Vale? Vale. Gracias. ¡A la maja! Te he dado sopapos. Buenas noches, madrugadas, días. Al menos no te he hecho la pinza en la... En la mejilla. Creo que me nota la edad como para... Tener un mechón de canas tiene que servir para algo. Y se alejan... Hacia su casa. Este casco está mazo, guapo. ¿Nos lo vas a contar o nos alejas con la intriga? ¿Sabes qué pasa, Saren? Que has dicho eso... Y yo estoy viendo la imagen... De tu casco... Es exactamente ese. Ese es el casco que me ha dado. Ahora soy cyberpunk total. No sé. Te dejo con la intriga. Aunque tengo una duda, Draco. Del casco. Dime. Al final pone... Si quieres. Vale. Pero pongo privado. Qué curiosidad. Es que cuando lo estaba haciendo... Se me borró todo antes de guardarlo... Y tuve que volver a hacerlo ahora súper rápido. Vale. Igual puede ser por eso. Ay, Dios. Yo ya que estoy en la puerta... Voy a intentar fijarme... A ver si veo a los dos... En los árboles que me ha dicho Bianca. Ah, vale. Entendido. Vale, vale. Sí. No lo he especificado porque... No me ha dado tiempo. Vale, vale. Antes lo tenía muy bien especificado. Lo prometo. Ah, está perfecto. Habrá que creerte. Qué guay. Vale. ¿Quién se va a acercar a hablar con... Varios y su gente? A ver, de momento yo quería ver si... Si atisbaba a los árboles desde la puerta. Mientras que los demás están dentro todavía. Como ha acompañado a Bianca a la puerta. Pues ya que estoy allí, hago así. Más una tira de percepción. Ok. Por aquí. 12. No. Bueno. Tira con ventaja porque te ha avisado. Vale. 12. ¿Ves lo mismo, curiosamente? Miro más fuerte. No, les ves... Les ves pulular. Es un... Parecen ejercicios habituales a los que estás acostumbrada de prepararse para dormir sobre el terreno. Hacer guardias. Hacer guardias. Luces mínimas. Pero... Un día es 13. Se nota... ¿Cuál es la... La caseta de campaña donde estaría... ¿Varios? Son todas iguales. Vale. Y a cerrar y... Entro para adentro. A ver dónde están los demás. ¿Dónde está Ismar? En la cocina, mismamente hablando con... En la sala donde los ves. ¿Dónde lo han dejado? O sea, se ha quedado ahí. Sí. Estaba... Estaba mal herido, ¿no? Sí. Y a colián y... Eirina atendiéndole. Que se vaya a morir ahora mismo, pero... Tiene el cráneo y el pecho bastante hundido. Le han quitado la armadura, le han quitado... Todo lo que le pudiera molestar y le han... Le han vendado todo. Con... Trapos, con... ¿Cómo lo han hecho de mal? Mal. Esa era una tirada por ellos. Porque colián sí que tiene idea. Mal. Terrible esto. Vale, me acerco. Lo veo. ¿Qué hacéis? ¿Ves cómo las manos de colián tiemblan? A la hora de... De vendarle. Se le nota agitado. No por el combate, sino por ver a su hijo. En ese estado. Es muy fácil de apreciar. Podemos ayudar a... A despejar una... Una mesa como... Darla para que se pueda tumbar bien o algo. Deja de esto. Me ocupo yo. Vale. Bueno, si necesitáis algo estoy aquí al lado. ¿Vale? No sé cómo puedo ayudar con esto. Yo me quiero esconder un poquito. Apartarme un poco de la vista. Y si Sashbos le va a intentar lanzar un hechizo de curación o algo de cerca. Quiero al mismo tiempo lanzarle yo uno desde lejos sin... Sin que me vea ninguno de los tres. Vale. ¿Te puedo tapar un poco si me lo dices? Sí, chiquitín. Yo creo que detrás de la mesa tampoco. Vale, vale. Un chiquito. Bueno, intento hacerme un poco de paso entre... Supongo que ambos Kolean como Irina estarán ahí un poco encima de más. Más Irina porque ves que Kolean por lo menos lo está haciendo mal pero no le está metiendo el dedo en el ojo. Irina está encima de todo él. A veces le da besos en las mejillas, le coge la mano pero está más incomodando que otra cosa. Más entorpeciendo que... Le pongo la mano en el hombro y la aperto un poco. Irina. Te mira con ojos de cachorro degollado. Bueno. Gracias. Tampoco mejora mucho. No. No. De cachorrillo con hambre. Sí. Podéis dejarlo ya. Te encargarás tú. Sí. Lo que vais a ver ahora es obra de la reina Cuervo. No hace falta que le hagas publicidad de verdad. Esto es serio. Si vas a ayudarle lo que sea, me lo tatúo en el culo si te hace falta, pero ayúdale, por favor. Esto es serio. No se trata solo de su cuerpo, se trata de todas las almas que hay aquí atrapadas. Preocupémonos por sus almas después, primero su cuerpo, cúrale. Aparta. Y la aparta así, un poco suavemente, pero empujándolo con fuerza, en plan de déjame mi espacio. Firmeza. Se deja apartar. Es que te hace una posición, pero es más... Mucho más solemnemente. Por la portada. Lo que lo haría en combate, que no deja de ser una acción. Me pongo así... No es un ritual. Pongo que a un lado, no sé si está tirado en el suelo, pues me pongo como de rodillas. Sí, lo tenéis en el suelo, sí. Y le pongo una mano sobre la frente y otra sobre el pecho, el vientre o así. Creo que además es donde está más jodido. Kolian le sujeta la cabeza en alto. Pongo una oración en común. No suelo hacer en común, pero en común. Matrona de los muertos. No te lleves a este hombre antes de su tiempo. Vela porque su alma aguante en este cuerpo. Y le tiro un kill once. Vale. Yo voy a gastar dos dados de lo mío. Muy bien. Que son diez de vida lo mío. Hostias. Yo he tenido la suerte de la hostia y he sacado lo máximo, así que son doce. Y tú, Rey. Diez en total. En seis y un cuatro. Hacen la cara de tu retrato. Hacen la cara de salvación de sabiduría a los dos. Uf, esto va a salir bien. Dios, esa es mi hija. Hacía un montón que no había. Cinco. Bien. Diez. Oh, no. Vale. Ha salido muy bien. Fantástico. Durante una décima de segundo, Roy. Tú ves como la fuerza que te impulsa a dar esa vida es absorbida ligeramente de ti. Como si, en vez de darla tú, te la estuvieran absorbiendo. Va a parar a Icemark. Pero tus ojos durante un instante, y Zach Voss lo puede ver, se vuelven completamente azules. Brillantes. Como los de Miñoca. Exactamente iguales. Vale. Como los de los lobos. No, esos eran rojos, ¿no? No, los ogros tenían los rojos azules. Ah, los ogros. Entendí, los lobos. Sí, he dicho los lobos. Pensaba, los últimos no me acuerdo, pero los primeros que nos atacaron no tenían los rojos azules. Puede que en algún momento. Qué guay. Está bien esto. Es Mark que empieza a abrir los ojos. Me muero. Abandonadme a mi suerte. Salvaos vosotros. Dejadme aquí. Es imbécil. No quiero mucho. Ves como el pecho se le vuelve a... Recupera un poco la forma, pero parece que no. No llega a terminar del todo. La cabeza, lo mismo. Se queda un poquito abollada. Estoy... Estoy vivo. ¿Para siempre? Nadie está vivo para siempre. A ver, ahora sí. Vale, es cierto, sí. Pero por más tiempo. O sea que no me he muerto aquí. No soy un zombi ni eso. No eres un zombi. Ah, pues entonces olvido lo que he dicho. No, no me abandonéis, por favor. No me abandonéis. Miro a Kolian y sobre todo a Irina muy seriamente. Kolian mira a Ismark, te mira. Le da un beso en la frente a Ismark. Se levanta y tal y como se levanta él, le levanta por debajo de los hombros a Ismark. Espero que no os olvidéis de quién ha obrado este milagro. Te mira. Yo te he visto a ti. Pero si tú dices que es obra de la reina Cuervo, del padre Viento, del hermano Rata, lo que tú digas. Esto es serio. Esta tierra está marchita y corrupta por culpa de un dios que solo quiere torturaros. Que solo quiere torturar a las almas que mueren. A la gente que, como Roy, que es ser tan cruel ha de ser para atraer a sus padres muertos. Para hacer que se enfrente a ellos. Y si tiene lugar en este sitio es porque se lo permitís. Hay mucha crueldad en esta tierra. No conozco más tierras Allende. Pero no creo que cualquier cosa que dependa de los seres vivos, humanos, elfos, enanos, cree menos crueldad o corrupción que esta tierra. Somos gente honrada. Trabajamos. Nos apoyamos como podemos. Precisamente por eso creo que merecéis algo mejor. Algo mejor que perder vuestro pueblo en las manos de los muertos. ¿Cuántas casas nuevas habéis tenido que construir para poder seguir viviendo? ¿Cuántos hogares habéis tenido que abandonar? Como familiares que caminan en muerte. Lo suficiente es para saber que no es cosa de los dioses reformar, crear y volver a levantar. Y si insinúas por algún momento, por muy agradecido que esté, que nuestros intereses son adorar a dioses malignos o adorar a cualquiera que crea que esto es bueno. No entendéis nada. No es eso lo que estoy diciendo. Digo que tenéis la salvación en vuestra mano. Solo tenéis que recibir a quienes os pueden ayudar. Déjame preguntarte una cosa, Sacbos. ¿Tu diosa sigue sus propios intereses? Mi diosa acompaña a las almas. ¿Por su propio interés? Es una fuerza. Nosotros tenemos la nuestra. Permítenos que hagamos lo mismo. Nuestros caminos han cruzado con ese tu diosa. Estáis dando de cabeza contra muros y no sois capaces de verlo. Quiero ayudaros. Ya lo has hecho. No podrías haberlo hecho más. Nadie nos ha ayudado más. Pero no entendéis. No se trata de vivir hoy, de vivir mañana. Se trata de pensar en un futuro más a largo plazo. Se trata de pensar en el futuro de vuestros hijos, de vuestros nietos. Aquí no existen los futuros a largo plazo. Pero se podrían crear. ¿Con otro dios invitando a una fuerza más? Sí. ¿Tan difíciles de creer? No ha funcionado muy bien. Últimamente. No es por esa falta de fe y de voluntad para seguir adelante. Miro a Ismark. Ismark. Hay muchos motivos por los que no daría nada por ti. Pero si te respeto es porque has mostrado devoción por tu pueblo. Y si de verdad amas a tu pueblo, velarás por su futuro. Toda mi devoción la he aprendido de mi padre. ¿Cómo pretendes que hagamos eso? ¿Obligándoles a una nueva religión? No. No habrá que obligar a nadie. No creo que ni mi padre, ni Irina, ni yo podamos jamás oponernos a que hables de tu dios a los habitantes. Y si eso les trae un mínimo confort, es bienvenido. Pero no podemos obligar a nadie a... No quiero que obliguéis a nadie. Solo quiero que creáis. Entonces, ¿qué quieres? Solo quiero que creáis. Solo quiero que empecéis por vosotros mismos. Yo creo en ti, Sarvoth. No necesito más. Si crees en mí, creé en ella también. Vale. Con uno de mis collares, que tengo varios cabalorios, uno con una talla de cuervo. Me lo quito y se lo doy a Ismark y lo pongo en sus manos. Solo recuerda que hoy estás vivo gracias a la reina cuerva. No te pido que convenzas a nadie. Solo convencete a ti mismo. Supongo que es más cómodo que llevar una estatua tuya. ¿Esto cómo se abre? ¿Se abre? Y ves que empieza a... Es una talla de madera. Sin más. No tiene absolutamente nada. Creo que está hablando del cordón del que cuelga. No, el cordón está desatado. Sí, lo tiene que cuelgar. Acaba de desatar para dárselo. ¿Pero no le das el cordón? Sí, sí, o sea... Ah, vale. Se le intenta poner el cordón. ¿Esto va así? Es un colgante. Sí, se lo ató y le pongo la mano en la espalda. Voy a... Hazlo por mí. Simplemente piensa que todas esas almas, las almas de los padres de Roy podrían descansar en paz. Sí, la reina por voto y es un poco más de apoyo aquí. Y... No quiero que me hable nadie más, así que me levanto. Mira todos. De la que... De la que sales te cruzas con Irina. ¿Está bien si no me tatúo nada? O sea, ¿era un poco el calor del momento? No, tienes que tatuarte nada. Bueno, quería dejarlo claro. Ya que fue en el momento un poco... Y ves que Ismark y... Es llevado prácticamente en volandas a la habitación de Irina arriba. Ahí el proselitismo guapo. No está mal para una Atea, ¿eh? Yo mientras tanto me quiero acercar donde varios. Y el resto. Vale. Me hace una tira de percepción si quieres. ¿Tú, Amanda, estás fuera todavía? No, yo me había metido dentro... Vale. He visto toda la escena de esa voz y eso. Estoy ahí en la cocina, supongo. Sí. Que era eso. La cocina, despensa. Así que estoy fuera. Uno. No es una pifia. Porque he tirado un dos y tengo menos uno. ¿Qué has tirado? Percepción. Percepción. Vas prácticamente de cabeza. Ves las cuatro tiendas que tienen montadas y empiezas a ver a estas... No las calificarías de criaturas porque son claramente humanoides, pero jamás has visto algo así. Parecen elfos. Has visto elfos, se están acostumbrados, incluso algunos elfos un poco más toscos, pero todos y cada uno de ellos, hombres, mujeres, todas las personas que conforman este contingente. ¿Qué? Gracias. Los trece y varios que ves. Lo primero que te llama la atención es que están serios, pero no callados. Parece que tienen un cierto ambiente. Hay camaradería, ves que hay bromas, no están descojonándose de risa, pero si ves que el ambiente está animado, es ligero. Es como una pequeña familia con sus bromas internas, con sus cosas. No parecen un grupo de rudos mercenarios dispuestos a matar, pero sus armas parecen indicar lo contrario. Todos y cada uno de ellos, al igual que varios, tienen la piel rota, calcinada y pequeñas sombras de fuego debajo de la piel. Tanto todo el cuerpo. Es que varios está hablando con un par de ellos. ¿Cuándo te ve? Hola. Espero no interrumpir nada. Estamos preparando el campamento todavía. Bien. Queríamos pedir un favor. Los que nos han atacado, nos han atacado unos sogros muy grandes y muy tochos y están los cadáveres ahí y nos preguntábamos si nos podéis echar una mano con deshacernos de los cadáveres. Estaréis más acostumbrados a esto, supongo. Me temo que eso complicaría nuestra vigilancia. Centrarnos en una tarea tan costosa eliminaría parte de nuestra eficiencia. Lo lamento, pero al final es una pira. Podréis encargaros de ello. Ah, claro, sí, lo entiendo. No quería molestar. No era eso. ¿De qué van? ¿De qué van? ¿De qué van? No, no ha sucedido. No es molestia. Vale, bueno, gracias igualmente a todos. Por cierto, ¿había dicho que iba a venir el señor en algún momento? El señor ha sido comunicado debidamente y su respuesta ha sido afirmativa. En algún momento se personará. ¿Hay algo concreto que deseáis decirle? No, no, nada. Es solamente que, bueno, siempre nos ha tratado muy bien desde que llegamos y pues por... Para las gracias. Es un dirigente justo y muy dedicado a su pueblo. Bueno, también es alguien que aprecia la coherencia y ser directo. Así que si tenéis algo que comunicarle, estoy seguro que la brevedad y la concisión será algo que aprecie. Aprecie. Vale. Hago apuntes mentales. Vale. Vale. Pues lo tendremos en cuenta. Muchas, muchas gracias. ¿Ves que se acerca? Gracias. Se acerca uno de ellos, le susurra algo a varios. Varios le mira. Concedido. Aquí, Galo Dill, desea ayudaros con este trámite. ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Ves una persona bastante andrógina, con el rostro almendrado, bastante alargado. Exactamente igual que varios, tiene la punta de las orejas cortadas, el rostro escarado y ceniciento, como placas calcinadas. Sus ojos son marrones y su iris de un tono más claro, color miel. Y debajo de eso, debajo de la piel, tiene lo que parecen pecas. Son fuego, pero son pecas también. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo te llamabas, Rostro? Galo Dill, va a ver. Pues yo soy Seska, le abrigo la mano. Vamos allá, a la casa. Muchas, muchas gracias. Ves que se cuadra, mira a varios. Y va contigo. Vale. Pues me lo llevo a casa. Me quiero fijar lo más discretamente posible en la piel, en cómo es. Si me parece que es natural, si es, me parece que se ha quemado o qué le pasa. Haz una tirada de percepción o de arcana. Mejor arcana, porque ya hemos visto que la percepción por regular. ¿18? 18. Nice. No es nada natural. No tiene piel. Parece algún efecto de un conjuro durante unos breves instantes detenido en el tiempo. Como si se hubiera quemado, como si se hubiera calcinado, pero el tiempo se hubiera detenido. No sabes cómo de relacionado está, pero... Puedes apreciar que hay tonos iridescentes todo su cuerpo, como si tuviera un aura, pero es muy, muy, muy pequeñita. O sea, como si esas placas calcinadas fueran iridescentes, como si le diera el efecto que provoca el aceite y la luz por todo el cuerpo. O los lados iridescentes, que son súper guays. O crepúsculo. Joder. No, no brilla, iridescentes. ¿Por qué has dicho eso? Es como las moscas de la mierda estas verdes. Joder, el otro. No, los escarabajos, los escarabajos estos egipcios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Como mis uñas. Ay, qué bonito. No es un tono que recuerdes haber visto a varios, que lo tenías más cerca. Vale. Ay, cómo le hemos jodido el efecto bonito en un momento. Ya ves, ya ves. Si eres director de movidas, tú tienes que aguantar con estas cosas. Da gracia a esa que todavía no te hemos cambiado el nombre de ningún NPC. Los pienso mucho, ¿eh? Eso está bien. Ya es verdad, Draco. Tendría que tocar de sufrir. No, Draco ya hace las puns. O sea, hay que devolvérsela de alguna manera. Le cambiaste el nombre a un NPC solo para eso, ¿no? No, lo creé a propósito, solo para eso. Ah, vale. Es mejor. Peor. Nació para un pun. Ay, señor Jesús, lo que hay que aguantar. Esto es compromiso con el humor, sí, señor. Aquí tienes algún... ¿Qué es eso? Aquí tienes algún pun. Que se me ha activado el Google este, no sé por qué. Necesitas más chistes. Cuando te alejas unos pasos del campamento, se hace el silencio por completo. Magia. ¿Cómo es de alto este elfo? No es especialmente alto, uno sesenta y seis, sesenta y siete. A ver si es juzgando material, claramente. Es chiquito. I mean... Es más bajito que yo. No, no te creas, ¿eh? Más bien, de hecho, todo este rato, cuando ha estado con los soldados y tal, ha estado más bien tímida. En plan, los vibes de Yachi, de Haikyuu, cuando está con toda la gente alta. En plan, qué miedo me da todo el mundo. Pero al revés, porque la más alta es ella. Pero no es irisistente, así que... Eso afecta a tus círculos. Sí. Cuando se hace el silencio y empiezas a caminar, hace una tirada de insight. Cuatro. ¿Todo normal? ¿Todo lo normal? ¿Todo ha pasado siempre aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Está malo? Nada malo. Pues vuelvo y... Vale, vas volviendo con un... Vale, Amandie. Dime. ¿Qué haces? Mientras todo esto sucede, pasa... Se llevan a Ismark, hablan con Sackvoth... Sí, como que se acaban de llevar a este hombre arriba. ¿A dónde ha ido Sackvoth? Yo, después de esto, voy a ir a cortar leña para ir haciendo una pira. Curiosamente. Vale, pues... Como... No sé qué más hacer, pues supongo que iré a echarle una mano para acelerar el proceso de acumular madera que quemar. Bueno, pero le pregunto, hay que... O sea, vamos a poner esto fuera en el patio. Sí, creo que sería lo mejor aquí detrás de la casa. Podéis ver árboles rotos de los ogros. Igual podemos aprovechar toda la caldeado. Y creo que afuera estaba el carro con cosas de Bianca y Marina. Entonces podríamos aprovechar todo eso que han traído. Cualquier cosa que sirva de combustible estaría bien. Pues voy a traerlo a donde vayamos a quemar los cadáveres y repartimos la madera para poder... Habrá que tapear las ventanas. Saliendo por la puerta de la cocina, en esta zona, vamos a hacer las miras. La poca madera que queda en el carro que trajeron Bianca y Marina está súper bien tratada. No es que sea ignífuga, pero está muy bien tratada. Está claramente trabajada con la intención de que no arda o tarde mucho. Le cueste arder. Tenemos rota una fachada entera del salón prácticamente. También. Igual deberíamos usarla para tapear eso. Sí, sí. No sabía que habían traído algo tan bien hecho. Bueno, vamos a ocuparnos primero de coger la madera que sí vaya a arder y ya pensaremos en reparaciones. O lo pensarán ellos, no es mi casa. Me pongo a coger cachos. Sí, sin problema. Tenéis ruedas rotos. Inflamables de madera. Trotos de la barricada. Sí. Los parapetos. Supongo que habrá aceite para lámparas y eso en algún sitio. Sí, sin problema. Bueno, yo mientras voy cortando leña, aunque no sea especialmente necesario, pero voy a pegarle hachazos a cosas. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué quieres hachar? ¿Qué le apetece a Sagboz? ¿Qué quieres hachar? ¿Destrozar ahora mismo? ¿Qué quieres hachar? Nada, busco cerca de la zona donde vamos a poner las piras. ¿Y qué zona es esa? ¿Detrás de la cocina? Sí, por enfrente de la puerta de la cocina. Por aquí, ¿no? Vale, o sea, que me quede claro. ¿Vais a incinerar zombies putrefactos enfrente de la cocina? Dicho así, no suena tan bien. No. Se cierra la puerta y ya está. Sí, total. Es que tampoco... Es porque estén más cerca de una salida. Sí, sí. En realidad, o sea... Sí, por no hacerlo tampoco enfrente de la puerta de la casa, que no sé. Si tienes... Sí, si va a pestar todo el vecindario, ¿qué más da? Estamos quemando neumáticos en el medio del pueblo. También voy organizando como dos piras. Una así, como con los trozos de madera más tochos y tal, y otra más pequeñita. Y como más ordenada y las maderas mejor colocadas y todo eso. Vale. Una para un funeral y otra para quitar de medio porquería. Básicamente. Vale. Al cabo de un rato nada, veis a Seska llegar con un humanoide un poco más... Bastante más bajo que ella. Piel descarada, cenicienta. Tengo ayuda. Una unidad. Sí, es que me han... Me ha dicho varios que no podían encargarse todo el mundo de esto porque si no interrumpíamos su vigilancia y no podían ser eficientes. Pero, o sea, se ha presentado voluntario este buen hombre. ¿Qué? No. No, no existen. De hecho, tú no sabes lo que es un danaro. Adela no se la oye. No, no, estaba preguntando algo en confidencia. Es que como él no lo ha dicho en confidencia... Ha quedado raro. Hazme una tirada de historia. Por eso te voy a dejar una tirada de historia. Qué intriga. Ya. Ha salido un 17. 18. 18. 18. A ver. Espera, joder. ¿Dónde tengo esto? No es que sean... Joder, no. No es que sean... Leyendas. Pero nadie cree que existan. No es... No es algo que no se rumore porque es... Algo, lo primero, que a nadie le interesa. Y nadie cree que sean... Reales. Básicamente en... Aquí, joder. Básicamente son los elfos que se abandonaron en Tolbazar. Pero están todos muertos. Esos elfos que se... Que se revelaron. Están muertos. Y esa pinta... No... No existe. Ese aspecto que tienen... No se conocen absolutamente en ninguna parte del mundo. Los Danaros son elfos... Normales y corrientes. Solo se llaman así porque fueron los que se excindieron. Los que defendieron la... La fortaleza de... De Azzemelis cuando cayó. Y murieron defendiéndola. Vale, pero entonces la cosa es... ¿Puedo hacer una correlación entre eso y este señor? No. Ok. ¿Tú eres...? Galodil Baer. Galodil... Galodil... Galodil. Galodil. Terminando en L. Reduce la velocidad Galodil. Anda, yo lo había apuntado con R. Galodil Baer. Baer. Pero no hace falta que me llaméis Baer. Solo es... Sé cómo funcionan los apellidos, gracias. No, no es un apellido. No es un apellido. ¿Es tu segundo nombre? No, me gustaría que te llevaras a engaño. No, es mi título. Ah, es un título. Mi puesto dentro del... Sí. Ah, ¿es otro idioma? Es... Draco, ¿es otro idioma? Hace una tirada de... ¿Tienes algo de idiomas? ¿Los monjes tienen algo de idiomas? Sí, creo que es elfico. Momento. Creo que tienes un idioma y luego depende de la inteligencia o de la sabiduría o algo. ¿Dónde está eso? Si tienes... ¿Dónde está eso? Es que los monjes podían saber todos los idiomas o alguna novedad. A partir de cierto nivel entienden todos los idiomas. Pero... Estoy chiquita. Pero sí, elfico. Sí, el flin y común. Si sabes elfico, te parece que tiene raíces comunes con el... Con el elfico. ¿Parece un dialecto? ¿O igual tienen la misma raíz y no es un dialecto? Suena muy elfico. Un poco tosco. ¿Elfico tosco? Sí. ¿Es elfico antiguo? Si es antiguo, no es un elfico antiguo que tú conozcas. Puede que tuvieran una raíz común con el elfico que tú conoces, pero no es el mismo. Le estoy preguntando a él directamente. ¿Todo de fin antiguo? ¿Cómo? ¿De fin antiguo? ¿Varios miles? Quizá. Sí, cientos y miles parecen antiguos. No soy un lingüista. No sé cuántos como de antiguos parece a las razas pequeñas. ¿Qué tiene eso que ver con los siglos que hayan pasado? ¿Sois criaturas más volátiles? ¿Tenéis menos permanencia de la edad? ¿Vuestros reinos son más...? ¿Sigo sabiendo que el tiempo pasa y los años pasan? ¿Qué tiene eso que ver? Tampoco soy un lingüista. No, ya, pero quiero decir... Me suena elfico. No sé si es un idioma diferente, un dialecto o algo por el estilo. Es por curiosidad. Y te empieza a hablar en elfico. Y lo entiendo. Hazte una tira de inteligencia. Si es elfico normal, sé hablarlo. A ver. Inteligencia. Un ocho pelado. Es como elfico de pueblo muy cerrado. ¿Y qué me está diciendo? No sabrías. Además parece que te está hablando rápido a propósito. ¿Te estás quedando conmigo? No, quería probar si... ¿Cómo de alejadas estaba tu lengua de la mía? A ver, elfico no es mi idioma. ¿Y te hace señal para que lo hagas tú? Esto es lo que yo he aprendido. ¿Le hablas en elfico? Sí. Le digo eso en elfico. Así me enseñaron en el monasterio. Entrecierra los ojos un poco parece que... ¿Estás entendiendo? Y ahora le hablo en común. ¿Has entendido algo de lo que he dicho? Se queda en silencio. ¿Lo he dicho mal y te he ofendido? No. No. ¿Estás bien? Hacía mucho que no oía esas pronunciaciones. Pero hemos venido a otras cosas. ¿Están allí los ogros? Sí, claro. Ogros. Sí. Te indico dónde está. Yo no sé si voy a poder ayudarte mucho, pero... No. No pasa nada. Y perdona si te he molestado. No. No era mi intención. Solo tenía curiosidad por saber. Todo lo contrario. No suelo tener muchas memorias. Ni recuerdos, pero... ¿Tú eres de aquí? No creo que nadie sea de aquí. Yo no soy de aquí. Yo tampoco. Roy es de aquí. De verdad, Roy sí es de aquí. Se agacha. ¿Te mira? ¿Cómo lo sabes? Nací aquí. Eso me dijeron mis padres. Deberías hablar con tus padres. No. Quizá deberías evitar ese tema. No es posible ya. ¿Podemos hacer un funeral ahora? Sí. Aunque no sé si sabes lo que es un funeral, porque aquí por lo visto no se estila mucho eso de que la gente se muera y se quede muerta. Tenemos funerales, hemos tenido funerales y en Barovia seguiremos teniendo funerales, excepto que podamos evitar el lamento que hayamos llegado tarde. Esto creo que viene de largo, no ha sido esta noche. ¿Nuestro señor tiene especial interés en que cuidemos de vosotros? ¿Te refieres a Barrius o al jefe? Supongo que se podría decir que nuestro señor sigue órdenes directas de nuestro señor. La palabra de Barrius es palabra de Estrada. Entiendo. ¿Y sabes por qué tiene tanto interés por ayudarnos? Es sabio no inmiscuirse en los deseos de... Entiendo, claro, claro. De su alteza. Sigamos. Sí. Te ayudo con eso. Un poco fuerte. Estoy un poquito fuerte. Puedo ayudarte. A mí tampoco me suena... ¿Te falta cortar los cadáveres en trozos? Yo tengo un aza. Que a mí tampoco me suena el aspecto de este señor, ¿no? Con lo que has descrito antes de la piel y no sé qué. Haz una tirada de historia en desventaja. Voy. Eso no es tu cosa. Uf, peor que esto, no sé si va a salir algo. ¿Cuatro? No. Elfos de pueblo. Ok. Vale. Y que ni siquiera sé si es antiguo o nuevo porque... Son de provincias. Vale. Me han confundido ahí. Mis Mila. ¿Tú qué haces? Yo mientras esta gente está... Está fuera. Yo estoy rondando los... Los cadáveres de los ogros. O sea... Que... Me fascina un poco. Porque nunca había visto criaturas como esta. Sí que había visto trolls. En aguas profundas. Por el portal de los... Pero nunca había llegado a ver un ogro. Y... Estoy un poco... Sabes como cuando llevas tanto tiempo en tensión. Que de golpe ya no tienes esa tensión. Y... Tienes como esa intranquilidad. Esa sensación de que no sabes qué hacer. Y... Se encuentra así. Estar rondando los... Los cadáveres. Les da un puntapié de vez en cuando. Para ver cómo duros son. Pero no tiene... Parece que está un poco perdida. Oyes. De fondo estas conversaciones... Oyes una voz nueva que no conoces. Cuando me doy cuenta... ¿Me acerco? ¿Hola? ¿Somos nosotros? O sea... Estamos llegando nosotras... Se asoma lo... Ve a esta persona. Por lo visto... Si es que nos ha conseguido ayuda con una unidad de soldado... Que se ha ofrecido... Bueno... Ha dicho... Tu puesto era... ¿Cómo habías definido tu...? ¿Era Baer? Baer. Espiritualista Baer. Espiritualista. No, seguro que es más que de lo que yo hubiese conseguido... Seska. Gracias. Ah, no, no. En ningún momento quería decir que tú no hubieses hecho suficiente, Seska. No... No era una crítica hacia... No, no, no me he... No me he ofendido. No, no iban por ahí mis... Flechas. Fijo en que tienen las orejas... Cortadas. Cortadas. ¿Me fijo? Sí. Yo no lo he visto antes, ¿no? Bueno, lo vi en... Sí que lo vi. Sí. Vale, vale. No quedo con ello. O sea, que tanto Baer como este hombre tienen las orejas cortadas. Vale, vale. ¿Y en qué puedes ayudarnos? Puedo... Ayudaros a disponer del cadáver más rápido. ¿Se te ocurre algo? Que no sé a quemarlo durante horas y horas y horas. Creo que puedo intentar algo. ¿Puede ser fuera de la casa? Lo tenéis fuera, ¿verdad? Creo que Seska... Quería ayuda para poder transportarlo más fácilmente. ¿No era eso? Sí, pero... Era una idea. Pero si tienes otra forma de hacerlo... Nosotros pensábamos quemarlo, pero ¿tienes otra forma de deshacernos de ello? ¿Queréis que nos ocupemos de los ogros primero? Llevadme hasta ellos. Sarbo, ¿tú qué opinas? Yo ahora mismo no sé en qué sitio estamos. Hemos vuelto a donde están los cadáveres que hay dentro de la casa. Bueno, sí, yo voy. Yo voy con el hacha. Estoy dispuesta a... Pues eso. Te pregunto qué opinas sobre lo que quiera que vaya a hacer este hombre dentro de la casa. ¿Qué tienes en mente? Me dijo al señor este. Hacerlos desaparecer. Al menos a uno de ellos. Mis capacidades son limitadas. ¿Desaparecerá de verdad? Simplemente ir a otro plano. ¿Nunca ha visto que vuelva nadie cuando hago esto? No lo sé, supongo que mientras se vaya de aquí está bien. Entonces no tengo nada que objetar. Y sutil. Vale. ¿Lo lleváis hasta el logro? Sí, yo imagino que ya tenemos... O sea, que hemos ido directamente a donde están. Una pregunta. Primero, ¿cómo te llamas? Sí, Galodil. 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 Cuando dices que lo que vas a hacer es desaparecer. Si lo haces desaparecer, ¿lo destruyes? ¿O lo envías a otro sitio? Estoy bastante seguro que... Queda destruido para siempre. Vale, porque me había imaginado, no sé, que apareciera de golpe en una de las plazas de mi ciudad y... No sé si eso era una buena idea. Sí, tienes razón. Eso habría sido bastante inconveniente. No hemos tenido informes de ninguna ciudad al respecto. ¿Cuál es tu ciudad? No, es de aquí. Es de... Aguas Profundas. ¿Conoces Aguas Profundas? Aguas Profundas. No. No suponía. ¿Nombre algo peculiar? Sí. Tanto ocular como otros nombres. Parece muy visual. Escriptivo. Supongo que es más fácil saber. No tienen todos los pueblos y ciudades, al fin y al cabo, hombres que describen algo cerca, aunque sean sus raíces. No, estoy segura de si Chart describe algo. Quizá viene de otro idioma y antiguamente significaba algo en concreto. Puede ser. A mí me gusta el nombre de Aguas Profundas. Dice lo que es. Está bien. Va directo al grano. Me gusta. Es como burgo maestro. Es una palabra que dice lo que significa. Suena un poco a queso, pero... Es burgués y maestro. No, el maestro de un burgo. ¿Están por aquí el burgo maestro? ¿Ha sobrevivido? Sí, está bien. Se nos da bastante bien proteger a gente que lo necesita. Bueno, ahora estamos aquí. No hace falta que os preocupéis por eso. Claro. Muchas gracias. Deberíais descansar. En cuanto acabamos con esto. Yo quiero ver cómo haces eso de desaparecer el odro. ¿Veis que se acerca uno de los ogros? Y toda la piel, toda la parte hidrescente de la piel empieza a rodearle. Como si fuera un aura. Y empieza a aumentar. Radio. No llega a cegar, pero sí que se vuelve muy brillante y los destellos son cada vez más rápidos. En el momento que ese aura empieza a rodear el césped, los árboles, todo lo que parecen los elementos vivos os echa para atrás. Os obliga a que le deis un área. Es como si de repente los árboles, el bosque, salieran pequeños espíritus con forma de árbol. De cada una de las briznas de hierba sale un pequeño espíritu y uno más grande de toda el área que le rodea. Y a su vez del ogro. Todos los restos. ¿Sago, vos estás ahí? Sí. Hace una tirada de... Lo que quieras. Tiro a probacias. Percepción, historia. No, que tengo menos uno. A probacias no. Percepción, historia, religión. Historia tiene bastante chicha. Tiro persuasión. Persuado al espíritu del bosque. Historia, supongo. Pues tira historia. Historia de religión. ¿Qué? Historia de religión. Historia de religión, arcana. Voy a tirar por religión. 21. Vale. No es propiamente... Te das cuenta de que no es el alma lo que está... Lo que está manipulando. No sabes exactamente lo que puede ser, ni sabes si te llegaría a sonar, pero parece algo más básico, más elemental, como retazos de vida que queda flotando. Ni siquiera almas enteras. Y empieza a aparecer todos y cada uno de esos pedacitos de espíritu, de él, del ogro, y empieza a desvanecerse. El cuerpo empieza a reducirse en tamaño, más, más y cada vez más. Y al final, cuando todas y cada una de las partículas orgánicas se han reducido, solo quedan pequeñas costras cenicientas, brasas, que con un golpe de viento... ...y se esparcen. ¡Hola! Y el... Y el aura iridescente de Galodil desaparece. ¡Uy! ¡Uno! ¿Qué es esta? Eso ha sido impresionante. Bueno, al menos una vez al día. Puedo impresionar. ¿Qué has hecho? ¿Qué tipo de magia es esa? Te has preguntado a los árboles. ¿Cómo qué? Invocación. ¿Claro? ¿Y qué es lo que has invocado exactamente? Soy espiritualista. Invoco espíritus. Baer. Es lo que hacemos los Baer. ¿Y tienes algún tipo de contacto, comunicación con estos espíritus? No más que con un árbol o con una casa. Todo tiene un espíritu. Los Baer solo trabajamos con espíritus menores, pero es un material. ¿Quiere decir que no te comunicas con las almas de la gente cuando mueres? No, claro. Hay clérigos, hay... Otros. Vale. Yo solo trabajo con... Los Baer solo trabajamos con espíritus menores. Sierra, ¿os podría explicar más? Ella trabaja con espíritus mayores. ¿Quién es? ¿Serra? Sierra. Es parte del... Contingente. ¿Nunca habéis oído hablar de los invocadores? ¿Hemos oído alguna vez hablar de los invocadores? Eh... 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 Algo que se perdía hace mucho tiempo. Solo he oído de ellos en historias viejas. Más que una leyenda es un... Se dejó de usar porque no valía para nada. Wow. Rude. Como los serenos que iban encendiendo luces. Sí. En las calles. Wow. Rude. Es que no se me ha ocurrido una cosa mejor. Lo siento. No sé. Ese tipo de magia ha sido ya sustituida hace tiempo. No es que sepa mucho del tema, pero... Bueno, supongo que eso sería solo mi mundo. Entiendo que todos aquí venimos de lugares distintos. Desconozco... Digamos que nuestro círculo es pequeño y trabajamos bien con lo que tenemos. Bueno, con esto has hecho un buen trabajo, así que gracias. Sí, muchas gracias por ayudarnos. Y amable. Luego, si pudieras presentarme hasta el... ¿Serra? 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 Descansar. ¿Serra? No saquemos al otro de aquí. ¿Serra? Pero... S-H-E-R-A. Te lo escribo, que es Fantasy Writing. Ok. Ya te digo yo, tiene un montón de Hs entre medias. Y griega. A ver, acertado. No, pero casi. Al lado. ¡Míralo! ¡Míralo! No te negre, vaya. Vaya. Cerra. Cerra. Podría haber sido Sierra con el griega. Sierra. Ay, Dios. Vale. Creo que mi utilidad aquí ha sido... Debería volver. Muchas gracias por la ayuda. Es impresionante. Draco, ya has dicho que cuando hizo esto... Es que como he tenido que ir a abrirle a este desgraciado... Ya, sí. ¿Qué has dicho? ¿Que se le ha ido el brillo? Sí. El brillo y... Ya no perdí la escarabajo. Al irsele el brillo también habéis notado que alrededor de su hombro han empezado a circularle un par de como espíritus muy pequeños. Como algo traslucio. Como si tuviera una gasa alrededor de él. Como si tuviera una gasa flotando a su alrededor. Ok. Mecida por la brisa. Pero siempre como en órbita. Oye, eso... Me señalo... ¿Eso te pasa cada vez que haces... Esto de como hogar con los espíritus y... Sí, cuando usamos nuestras habilidades. En mi caso, los Baer, por ejemplo. Siempre queda un residuo a partir del cual podemos... Y ves como... Como si cogiera la gasa. Pero lo que hace es empezar a hacer orbitarla alrededor de su... De su mano. Siempre queda un residuo al que podemos recurrir. Pero el precio a veces no está dispuesto a pagarlo todo el mundo. Y veis como todo en un radio de donde lo ha hecho está todo muerto. ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Las plantas y todo? Todo. ¿Cómo está mi ñoca? Os ha apartado a todos. Es... Sí, ha hecho una... A no ser que tú me digas que la has tirado en medio. Intercambio equivalente ahí de... Hola. Hola. ¿Y el perro? ¿León sigue bien? El perro se escondió hace ya... El perro está dormido debajo de la mesa del comedor. El pobre. Apropiado. Es muy bonito. Descansad. Es interesante. Gracias. De nuevo. Hay que deshacerse del otro todavía. ¿Esto lo hace él? Sí. ¿Es como un saludo? Eso os ha parecido. Ajá. ¿Vosotros sí? Sí, yo en algún momento lo he imitado. En plan... ¿Por qué os estáis volviendo tan raro? ¿Qué estáis haciendo? No sé. Estoy intentando ser educada, pero se me da un poco mal. ¿Veis que se aleja de la casa? Y ya da igual. Vamos. Pues con este otro habrá que quemarlo. Sí. Pues supongo que con lo que hemos acumulado de antes será suficiente para quemar a este. Si queréis, podéis ir terminando a preparar la pira y yo me encargo de cortarlo. Cortarlo. Fácilmente. O sea, si suena... Grande. ¿Esto funciona como cuando... Para que los pimientos se te hagan antes los cortos en trocitos más pequeños? Es para sacarlo... Yo lo entiendo. Es un pimiento gigantesco que no te cabe muy bien por la puerta y... Ah, te refieres a eso. No, es que como tenemos ahí un agujero del tamaño de mi casa... No sé si estará limpio, pero me imagino que habrá trozos de piedras y de... Tienes razón, tienes razón. Que sí, vamos... Que se venga quien quiera conmigo. Vamos a preparar la pira y luego te ayudamos a transportar trozos de troll. Sí, no os preocupes. Yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Es uno de los funerales más comunes. Eso de que estés tan acostumbrada. No sé si me tranquiliza o me preocupa. Bueno, solo... Aquelícate porque estés de tu parte. También... ¡Buen punto, Mirvila! ¡Buen punto! A ver, también que cada uno tiene su profesión. Sashbot nos ha dicho más de una vez que se encarga de guiar a las almas y de tratar con muertos. Y todos tenemos otras cosillas. Es normal, supongo. ¿De dónde venís vosotras no se muere la gente tampoco? Sí, se muere la gente, pero es que yo no lo veo. No veo que la gente muera. Ah, no. Pero cuando se muere alguien haréis algo con el cadáver. Sí, hay gente que quiere que se incinere y gente que entierra a sus muertos, gente que embalsama a sus muertos. Depende de qué región, supongo. ¿Ninguna los corta en pedazos y se los daré de comer a los cuervos? ¡No! Estoy bastante segura de que quizá en alguna guerra hayan hecho eso con... Cadáveres del enemigo, pero tampoco es que me agrade pensar en ello. Ni he tenido a nadie a quien preguntarle. Yo prefiero la parte de enterrar a la gente. Lo de los cuervos me parece raro a mí también. A ver, quiero decir, mira dónde vives. Tienen más posibilidades de convertirse en no muertos. O de que utilicen sus restos para que vuelvan y... No, las probabilidades de eso son 100%. Es el problema. En mi casa es como un 0,0000001% de que a tu abuela le vayan a hacer algo. Una vez se muere. Bueno, a ver, en mi tierra tampoco es lo normal, pero hubo una época que se solía hacer eso. Por eso tendríamos a disponer de los cadáveres de Tromodor, destruyéndolos. Creo que de donde yo vengo no ha habido una historia tan fuerte de no muertos como para que la gente hoy en día se preocupe de esas cosas. Pero puedo entender de dónde viene la preocupación. Bueno, eso es una suerte, no tener que preocuparse porque los muertos se levanten. Porque hayan zombies, por lo menos cerca de donde yo vivo. Siempre hay historias de otros países más extraños. Pero bueno, vamos a ocuparnos de esto, ¿no? Sí. Vale. Sí, podéis dejar en un cargues hora de esto, no hace falta que estéis aquí. Voy a ir contigo, Sahu. ¿Estás segura, Miss Mila? Sí. Entiendo que no todo el mundo está acostumbrado a despedazar cadáveres. No he despedazado cadáveres, pero he visto cadáveres despedazados. Creo que podría aguantarlo. Como quieras. Vale. Estos son los padres de Roy, ¿verdad? No, no. Los padres de Roy están envueltos en sus cosas. Esto es el ogro. Sí. Dijimos el otro día que Sack Vox los había puesto como mantas y cosas para que estuviesen de manera más respetable. Mientras Miss Mila y Sack Vox están haciendo esto, ¿dónde estáis los demás? Sí, Sack y yo íbamos a estar... ¿Dónde ahora está esto? ¿Por aquí no íbamos a hacer la pira? O sea, no pega a la casa, pero es que no hay más mapa. Ya, sí. Intentaremos alejarnos y hacer... Varios metros más allá. Una cosa, ¿cuándo vamos a dormir a todo esto? En cuanto esté esto terminado, supongo. Sí, cuando se haga el funeral y esté todo ardiendo, ya hacemos turnos para que no se vaya a incendiar la casa. Os encargáis del cadáver del ogro. Los que estéis lo suficientemente cerca podéis oír un... De los cortes. No parecen... Todos y cada uno de ellos no parecen especialmente precisos. Son... Es carne blanda que se rompe incluso en algún punto donde es más tensa. Oís como se termina de abrir. Y por alguna razón, ese sonido permanece con vosotros toda la madrugada. El ruido de los cortes, los miembros siendo despedazados. Pero, ¿os encargáis del ogro? ¿Le prendéis fuego? Sí. Sí, sin mucho más problema. Asagbos ya ha hecho esto antes. Es lo suyo, de hecho. Parte de lo suyo, al menos. Y al cabo de una buena media hora, ya huele por toda la casa la putrefacción ardiendo. Muy bien. Una cosa. O sea, ¿hay hierbas aromáticas por la casa del bombero o cosas así, laurel? Sí. Cerca. Sí, en la despensa. Hay gente que se ha pieles de naranja y de limona, a estas cosas también. Bueno, cuando huele mucho a pescado, normalmente, no necesariamente carne de troll. En mi pueblo no hay trolls, no sé. Que tenéis ahí en el norte. De allí salimos los trolls. ¿Qué dices? Dios mío. Pues eso, cojo hierbas de estas y las meto entre la... Que es algo que se suele hacer cuando haces una pira. Para que huele así a comidica rica. ¡Oh, Dios mío, no sé si la pira o no! ¡Una barbacua! Perfecto. Que huela a dar hambre. Bien, bien. Muy apetecible. Es algo que quería relacionar con el funeral de mis padres. Justo tal y como pretendíais, lo que era un olor nauseabundo, como parecía lo adecuado, ahora es nauseabundo y apetecible. Pero conseguís. No sé cómo combina eso, pero ok. ¿Nunca has comido queso? Ok. ¿Nada? Point taken. ¿Os encargáis del cadáver del otro ogro? Y yo es que eran dos cadáveres. Vale. ¿Congremos lo mismo? O bueno, no sé. Sí, bueno, la otra pira, entiendo, está mejor preparada. ¿Y alejada de la otra? Sí, o sea, bueno, alejada tampoco mucho. No vamos a estar esparciendo restos. Sí, no medio kilómetro, pero sí un poco más allá. Sí, sí, un poquito. O sea, supongo que el ogro estará como más lejos, quemado, de la casa. Porque además es más grande, en plan de no vayamos a montarnos ahí un incendio. Sí. Y ya está la casa bastante hecha mierda. Sí, y de hecho pasa por un incendio. Sí. Y esta está un poco más cerca, así como a medio camino entre la otra pira y la casa. Sí, además será más pequeña, así que igual. Más fácil de controlar. Para esta sí que voy a utilizar, tengo incienso. Voy a utilizar un poquito de incienso. ¿Dónde la ponéis? Es que no hay hueco en el mapa realmente para colocarla. Bueno, ¿dónde? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, norte, sur? Hacia la derecha. O sea, yo me imagino que lo sacamos más o menos todo por la plantana. Sí, por la cocina. Por la puerta de la cocina y estará hacia la derecha el mapa. Por esa, por el noreste. Por ahí. A unos cuantos metros de la casa. Roy, ¿tú qué vas a hacer? Supongo que llorar. Parece apropiado. Creo que me voy a pegar a Sheska y la voy a seguir en todo lo que haga. ¿Vais a las piras? A la de mis padres, sí. Y hoy va a ayudar a... Sí. Vale. Ha estado siguiendo a Sheska mientras preparaba la madera. Más o menos, sí. ¿Les prendéis fuego? Lo que esa voz diga. Sí. Vale. Yo entiendo que en todo esto, yo les había cortado la cabeza antes de que empezase la última lucheta. Que lo he colocado todo para que no se vea que les he cortado la cabeza. O sea, está todo muy tapado y que sea menos trauma posible. ¿Hace una tirada de estereza con ventaja? Dios. A ver. Los colocas en la pira y la cabeza de la madre cae rodando. No, por Dios. Draco, no nos hagas esto. A ver. El Slate of Hands con ventaja porque te lo has preparado. Pero que estaban preparados ya de antes. Ay, Draco, no me hagas esto. Que aparte, deja que el chiquillo y Sheska estén en la casa esperando. Que les avisaremos de que salgan. Sí, o sea, yo la idea es que no sé, el que haga lo que quiera. Yo la idea es preparar primero por mi cuenta todo y luego ya si eso que vengan. Hazme una tirada de percepción, Roy. Bueno, eso lo tengo bajo. Pero si no quieres mirar, no mides. Nueve. No, sigue siendo más que ocho. No, espera, que eso como un ocho, joder. En algún momento dado, no te percatas mucho. Notas que la parte de arriba de la sábana se mueve, pero puede ser el movimiento, el crepitar de las llamas. No quieres darle mucha más importancia. En el fondo de tu mente siempre está la posibilidad de que hayas visto lo que no querías ver. Pero los demás sí, veis, como la cabeza no se ha salido de la sábana, pero sí que ha caído. Se ha notado que la cabeza se ha desplazado. Oh, Dios. Bueno, ya lo colocaremos bien antes de que venga Roy al funeral de sus padres. Enseguida las llamas crepitan y los cuerpos arden. A los pocos segundos, de forma poco natural, las llamas se vuelven totalmente negras. Dos, tres, cuatro murciélagos. Las bandadas que parece que os atacaron. Voy a atacar a los murciélagos. Vale, son, tira. Veis, eso, tres o cuatro murciélagos en la noche, probablemente recogiéndose ya. ¿Es una tira de ataque? Bueno, es para ataque. Toll de Death, porque es lo único que puedo hacer así a distancia. Tienen que tirar ellos Wisdom, dificultad 14. En serio, he sacado un puto uno. Un punto de daño, les hacen un punto de daño. Madre mía. A ver si hubiese denidos de antes, que entonces tengo que tirar un dedo a cero. Y se alejan. Bueno, se me ha escarmentado, no pasa nada. Y las llamas arden negras. ¿Es normal lo de las llamas negras en los funerales en Barovia? ¿Hay funerales en Barovia? Sí, el padre Donavich hace cosas de estas. Sí, el galodil ha dicho antes que sí que se hacen funerales. ¿Sago de esto? ¿Esto es normal que pase cuando oficias una ceremonia de estas? ¿No? ¿Puedo pensar, Paco, en alguna reacción química o alguna cosa así extraña que pueda justificar esto? ¿Hace una actividad de inteligencia? ¿O de tus cosas de...? Artífice. Artificista. Creo que viene a ser lo mismo. Así que... ¿Esto? ¿13? ¿13? Cute. Sí, si tuviera un alto contenido de ciertas sustancias, de brea, de la que no arde. Sí, pero el humo sería bastante más tóxico. Los componentes que conoces que hicieran un... No sería una llama tan limpia y tan clara como es, es solo que es negra. Pero no es humo, no es tóxica. Más de lo que ya es. A mí me han enseñado algo relacionado con no muertos, llamas negras... Hace una tirada de religión. 20 no natural. Especialmente visible en los rituales de muerte, en funerales, en despedir espíritus... Si algún poder de algún tipo desea interceder en este tipo de pasos, es bastante habitual que las llamas suelan presentar coloraciones diferentes. O sea, porque algo está intercediendo. Bueno, se lo digo a los demás. Especialmente miro a Sagwoth. Tiene pinta que esta deidad extraña sigue reclamando lo que no es suyo. Mira un momento al cielo, a ver si va más murciélagos. Draco, yo tenía un par de libros... Creo que eran libros... Del dios este, que se supone que había en la casa. Los mil nombres de Osibus. Sí. Y otro... Que como soy topelista, lo tengo apuntado como los mil nombres del que no es Osibus. Bien. Y no sé quién es el que no es Osibus. Pero ya que estoy, me gustaría... ¿Era Saikane? ¿El otro libro era de Saikane? Puede ser. ¿Había libros de esos? Sí, es que tengo dos. Entonces, son dos libros que están relacionados porque eran prácticamente iguales, solo que en uno aparecía un nombre y en el otro aparecía el otro. Quiero mirar si... Me voy a poner a repasar. O sea, me voy a apartar un poco y les voy a decir... Recuerdo que recogí un par de libros de las deidades estas malignas que seguían los habitantes de la casa. Voy a repasar, a ver si encuentro algo. Voy a entrar en la casa, ¿vale? Seguid sin mí, si queréis. Voy a buscarme una silla y una mesa. Me voy a poner a leer. Vale. A ver si... A ver si encuentro algo que tenga que ver con... Con eso, con reclamar las almas, con que las llamas negras consuman sus cuerpos materiales. Yo qué sé. Vale. Yo habré visto al padre Donavich hacer ceremonias similares en algún momento, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? Las ceremonias que se suelen realizar son o bien por... Eso, bien cremándolos o enterrándolos con una jaula. Y cuando los queman, las llamas no salen como están saliendo ahora. No. ¿Qué diferencia hay? ¿Puedo saber qué diferencia hay? Aparte, en lo que hace antes de que el color de las llamas cambie. No lo tienes muy claro. Son ritos, dice cosas. Es bastante diferente la ceremonia en sí. Cómo se dirige a... A la deidad a la que solicite el tránsito de esas almas. Todo. Toda la parafernalia es diferente. Toda la imaginería es diferente. Donavich parece más sereno. Resignado, en algunos casos. Takvos parece más apasionada. Una pasión calmada. Como una tormenta. O el ojo de la tormenta. Pues yo estoy dentro con los libros. Los cadáveres siguen ardiendo. Dime. Cuando termine todo esto yo ya me metería en la casa. Vale. Me aseguraría de que si Roy está bien. Se ve muy bien, ¿no? Está bien, Roy. Ya. No creo, no. Yo, pues eso sí. Después de un rato. Que están ardiendo un rato y tal. Cuando se vuelvan Roy adentro y eso. Me voy a acercar a él. Roy. No parece que estéis muy acostumbrados a este tipo de cosas. Y bueno, realmente no lo sé. Cada uno tiene su forma de lidiar con la pérdida de los seres queridos. Si te sirve de algo, rebusco un poco de mi mochila. ¿Vas a sacar otro pariente? No. No, esa la llevo colgando en el cinto. Saco una vela. Solo una vela. Normal. Corriente. Si te sirve de algo, nosotros solemos encender una vela todos los días. Y lloramos la pérdida de ese ser querido mientras la vela dure. Y luego seguimos adelante. Con nuestras vidas. Haz lo que sientas y lo que creas que es mejor. Y te pongo la vela en las manos. Gracias. Y no digo nada más. Me quedo mirando al fuego. Yo apoyo la mano en el hombro de Roy. Le doy un apretón. ¿Prefieres que te dejemos solo? No lo sé. Podemos dar unos pasos hacia atrás y dejarte aquí, por si quieres decir algunas palabras. No, tampoco sabría qué decir. Se fueron hace mucho ya. Gracias. Gracias. Os metéis todos para adentro. Ya es muy por la mañana. ¿Sabéis que ha amanecido? Porque la niebla deja entrever un poco de luz. Dentro os acompaña el sonido de la hoguera. Aún viva, aún ardiendo. Todavía quedan horas para que los huesos se calcinen. Y ahora mismo el espectáculo no es especialmente agradable. Os metéis dentro, observáis una vez más a los gánaros apostados a la entrada. Solo veis 13. ¿Solo vemos qué? 13. Pero sabéis que hay más. ¿Y decidís dormir? Sí. Yo voy a quedarme despierta haciendo guardia un rato y asaltando lo que quede de la bodega. Tiene que haber una jarta de sopa. Hay sopa, hay sopa. Como para un ejército. No es eso lo que estoy buscando. Bueno, también, sí. Yo creo que a las 5 de la mañana, 6, uno tiene ya hambre otra vez. Sopa de uvas. Sí. Ensalada de fruta. Solo suva. Vino, voy a cenar vino. Muchos sois conscientes de que habéis tenido una pesadilla, pero el descanso no espera. No da tiempo a que se asiente en vuestras mentes. Ni siquiera lo recordáis horas después cuando os levantáis. Estáis exhaustos, agotadas, estáis muertos. ¿O no? Spoiler. Miss Mila was right all along. ¿Pero dormís? Un sueño intransilo, pero necesario. Yo me quedo dormida con los libros en el regazo. Hazme una tira de investigación. Ok. Podría haber sido peor. Un 11. No encuentras nada específico de cómo afecta a los rituales post-mortem, pero sí que menciona varias veces que un aura negra puede ser solicitada y necesaria para invocar o hablar con Saikane. Con Saikane. Pero no sabes si es algo limitado a Saikane o es algo habitual. No sé. Sí que llegas a encontrar que sí que pueden tener o que lo que esta gente pretendía es que tuviera efecto en el mundo físico-material. Vale. Pues nada. Creo que cuando me despierte iré a intentar hacer algo de desayuno para todo el mundo. Pero me llevo los libros visiblemente conmigo para cuando se levanten los demás, tenerlos a mano. Vale. ¿A qué horas os vais a levantar más o menos? Tarde. Hasta el descanso largo. Sí. Exactamente. O sea, 6 horas tenemos que dormir mínimo. Más. Sí, os levantáis ya a mediodía a diferentes tramos. Algunas se levantan antes, otras se levantan un poco más tarde, pero sobre las 1 a las 2 de la tarde ya estáis todos conscientes. ¿Dónde dormís? ¿Dónde dormís? ¿Dónde dormís? ¿Dónde dormís? En el comedor supongo, en las camas estas de paja que hicimos. No hay fachada. Sí, yo diría de lo que hemos hecho a la entrada. Sí, es verdad. Aquí no sé. O sea, el primer sitio que encuentro que sea cómodo. O aquí... O aquí... O aquí... La sala comunal parece. Estaba resguardado. ¿Dónde dormís? Parece la más adecuada. Pero yo probablemente estuviese... Me he quedado dormida con la pared hecha abajo. Porque es donde había una mesa con sillas. Y ahí es donde me he puesto a leer. Así que yo me he quedado dormida ahí. Encontrás al perro acurrucado sobre ti. ¡Aww! 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 ¡Cute! ¡Cute! Vale, pues me levanto y hago así, eh. ¡Eh! ¡León! Ya león, ¿no? Sí. ¡Ah! ¿Quieres comer? ¡Ah! 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 ¿Quieres carne? ¡Ah! 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 Vale, pues... Me quito los cachos de madera de la cara de haber estado sobando encima de una mesa medio destrozada. Y voy a la cocina a preparar comida, como he dicho antes, con los libros y eso. Bueno... Tú te levantas, Mismila, con un poco de dolor de cabeza. Parece que... Parece que... No sólo el... No sólo el pequeño... ¿Cómo se dice esto cuando bebes, joder? ¿Resaca? Gracias. No sólo la pequeña resaca, sino... Parece que dentro de ti... Tu mente no ha podido parar. En cuanto te... En cuanto te despiertas, parece que recobras toda... Recobras... La conciencia. ¿Y oyes... No es un... Non... Un... 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 Pensamiento interminable. Ha sido... Ha sido... Ha sido... Mucho... Mismila. ¿No? El... 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 Mismila, quiero hacer eso. ¿Quieres... ¿Quieres quemar cosas? ¿Me estás diciendo? ¿Quieres... ¿El sesor? No quemarlas, pero poder hacerlo. Pero... ¿Has visto al...? Ha molado mucho. Ha estado bien. No te voy a mentir, pero... ¿Pero cómo pretendes aprender eso? ¿Tú puedes hacer eso? No, yo no puedo. Yo puedo hacer... Yo puedo hacer... Yo puedo hacer lo que tú me dejas hacer. Puedo quemar con las manos, ya lo has visto. Pero ahora parece como... Muy poco. ¿Eso lo puede hacer la gente? Me parece ser que sí. No sabía que te gustaba tanto el fuego. Me gusta... Poder controlar... Las cosas... Y el fuego es una cosa que mola mucho. Deja... Deja que... Deja que rece hoy un rato. Rato... A ver si Tyr me puede ayudar. ¿A quién le rezas? A Tyr. ¿A Mir? No... Has hecho que la niña haga un chiste malo. Sí, lo ha hecho, lo ha conseguido. Es un... ¿Quién es? Un dios de mi mundo. ¿De tu mundo? ¿De qué mundo eres? Pues... No sé si mi mundo tiene un nombre. Pero mi región se llama Ferun. Y mi ciudad se llama Aguas Profundas. Y allí tenemos... Unos dioses diferentes a los que tenéis aquí. Y uno de ellos se llama Tyr. Y es el dios de la justicia. Y ese es mi dios. Es al que le rezo. Es al que he rezado siempre. ¿Por qué? ¿Te obligaban? No. Mi madre le rezaba y cogí la costumbre. Y... En verdad... Nunca... Se me han presentado oportunidades de cambiar. De... Dios favorito, por decirlo de alguna manera, pero... Siempre ha sido el que más me ha gustado. Siempre me ha atraído mucho... La justicia. ¿Y necesitas un dios para eso? Necesitas un... ¿Mi madre justiciaba también a la gente? No ese tipo de justicia. Es... Hacer las cosas bien. Hacer lo que es justo. No solo justiciar. Aunque a veces quizás eso es lo más justo. Pero a veces necesitas a un dios así. Porque en mi caso... Me concede favores. Ah, sí. ¿Qué lo haces por el favore? ¿Eso también lo hago yo? ¿Eso es justicia? No exactamente. No siempre le rezo porque necesite algo. A veces siempre le... Simplemente le rezo para agradecerle cosas. Aunque la verdad es que hace tiempo que no lo hago. Pero... ¿Vas a verle o...? No hace falta. Utilizo un símbolo que llevo colgado al cuello. Así me es más fácil. En mi ciudad lo que hacía era ir al templo. A veces le rezaban una capilla que teníamos en casa. Bueno, una capilla. Un... Un pequeño... Ya sabes. Debes... Debe ser difícil eso de hablar con alguien sin verle. Dices, ¿cómo hago contigo? ¿Me estás rezando a mí? No, no te estoy rezando contigo. Solo estoy hablando. Pero bueno, a veces a tir simplemente le hago. Eso es raro. Y mientras... Estáis manteniendo este intercambio... La voz clara... De Rose... Parpadea durante unos instantes. Se vuelve... Más baja. Más grave. Y lo que es una presencia clara en tu mente... Porque la has visto. Ya sabes cómo es físicamente y en tu mente. Te la imaginas de forma bastante vívida. A pesar de que ella no proyecte una imagen de ella misma en tu mente. A veces... Se apaga durante unos instantes. Como si se fuera la conexión. Y se vuelve oscuro. Y una mano... Humanoide... Pero con extremos cartilaginosos. Como... Un hada... A su articulación. Parece cernirse sobre esa imagen que... Conformas de ella sobre tu cabeza. Y se esconde. ¿Rose? Y ella no parece notarlo. Pero todo se oscurece. Y un segundo antes de que... Rose deje de responderte... Puedes oír claramente un... Mía. También... Es mía. Rose. Rose. Me levanto de golpe. Rose. Rose. Nada. ¿Dónde estás, Ajo? ¿Qué? Yo... Si... Si puede ser... ¿Puedo haber estado escuchando esto? O sea, por lo menos la parte de Miss Mila. Supongo que estamos... Estamos dos en la misma sala. Sí, yo... ¿Miss Mila? Supongo que todos habéis ido al mismo... A la misma zona. Y la única que se ha quedado rezagada por gilipollas era yo. Sí, no... Ha sido en el mismo sitio. O sea, estaban... Estaba tumbada, además. O sea, te han escuchado, ¿no? Sí, sí. Pueden haberme escuchado perfectamente. ¿Qué pasa? Es Rose. Pues... Eh... Ya no está. ¿Cómo que no está? Inténtalo tú. No... No sé si quiero... Durante este tiempo he estado... Demos que... Empujando a Thorne como muy... Dentro muy... Para protegerle de todo. Lo de fuera. Y para protegerle a Miss sus miedos. Pero ahora... Voy a intentar... Deshacer esas barreras. Y... Y comunicarme con él. Me pongo así como... De rodillas en el suelo. Y... Cerro los ojos. Y... Intentado. Thorne, ¿estás ahí? Esto sigue siendo raro. ¿Estás... ¿Estás bien? No lo sé. ¿Tú lo estás? Sí. Sigue dando un poco de miedo. Ah... Lo entiendo. ¿Cuándo voy a ver a mamá? Aún... Tenemos algunas cosas que... Solucionar. Pero... Pero... Podrás deberá estar con tu hermana y... Necesito que aguantes, Thorne. Pero yo quiero a mamá. Rouse es un poco mandona. Necesitamos tiempo, Thorne. ¿Crees que podrás aguantar? ¿Para qué? Para que puedas... Volver a estar con tu familia. ¿Con toda? Sí, supongo. Pero con los buenos. Bueno, supongo que Rouse no está mal. ¡Guau! ¿Cómo se nota que son hermanos? Sí. ¿Va a tardar mucho? Quizá algunos días más. ¿Mañana? No creo que mañana. ¿Esta noche? No, desde luego no. ¿Esta noche? ¿Después de mañana? Después de mañana. Definitivamente. No tengo hambre. ¿Eso está bien? Pero tampoco tengo frío ya. Eso también está bien. ¿No? ¿Cómo estás, Rose? Pues... Está bien. Esto lo estás diciendo en voz alta, ¿no? Sí. Vale. Miss Mila. Tú sigues sin oír nada de Rose. Pero puedes oír con la misma niebla en tu mente o la parte de ti que guarda, cuida y... Y se encarga de Rose. Puedes oír del mismo sitio. No. Ese os lo podéis quedar. ¿Quién eres? ¡Habla! ¿Quién eres? Yo se lo oigo. Mierda, mierda. Zon, ¿estás bien? O sea... ¿Crees que puedes aguantar? No hay respuesta. ¿Zon? Y se oscurece tu mente. ¿Qué ha pasado, Mila? ¿Qué ha pasado? Se han llevado a Rose. ¿Alguien se ha llevado a Rose? No lo sé. Era... He visto un brazo... Un brazo como con... Como si fuese un poco... Como con cartílago. Como... Como si tuviese entre los músculos... Más... Cartílago. Era... Era extraño. No era humano. No era... Semi-orco. No era nada que hubiese visto antes. Y ha cogido a Rose y se la ha llevado. La he perdido. No he podido protegerla. No es culpa tuya, Mila. Es algo muy superior a nosotras. Y creo que deberíamos ir a ver... A Madame Eva. ¿Qué? Creo que deberíamos ir a ver a Madame Eva. La mujer que se... Nos apareció. En sueños. Creo que es lo mejor que podemos hacer. No... Tú no sabes cómo hacer... Para recuperar a Rose. O sea... No podemos dejar que se lleve su alma. Esa pobre niña. No. Pero... Eh... ¿Hay más gente alrededor? Supongo que... Si a Mandy quiere... Llegar hasta allí. O sea... Habéis despertado todos. Estoy en... Estoy en la cocina... Pero si oigo... Oigo murmullos... Igual me asomo en plan... Oíste mismo cuando se levantó. Vale. Ah, yo... Me quedaría sopa y... No estaría esperando nada de nada. Pero bueno. Sí, yo también. Mira... A mi alrededor... Eh... Me asomo con... Con una sartén de... Huevos, fritos y bacon. ¿Ves a Miss Mila, Yaman y... Sarvos mirándose muy intensamente? Venía a preguntar... Si queréis... Desayunar... Indico a Miss Mila que salga... Intentando no hacer ruido... Para no despertar a Roy y a Seska. Eh... Y las dirijo a la cocina. Eh... ¿No hay nadie más en la cocina? No... No, todavía no. Vale. De lado de comer al perro hay una esquina que... El perro termina de comer, coge uno de los huesos y se va con todo el mundo a la sala comunal. Y empieza a jugar con el hueso tirándoselo al aire alrededor de Roy. Ok. Vale. Puto perro. Eh... Yo nos saco a las tres de la sala y me alejo intentando no despertarlos. Sí, vamos a la cocina y... Eh... Hay algo que me gustaría... Yo os he hecho de desayunar. Gracias, Amandi. Hay algo que me gustaría... Hablar con vosotras antes de comentarlo con... Con Seska y con Roy. Solo porque parecen más... Más jóvenes, más... Vulnerables quizá en ciertas cosas. Cuando hice el ritual... Eh... La primera vez que hice el ritual con... Los cadáveres de los padres de Roy. El ritual no salió bien. ¿Verdad? No, no he tenido el valor de decírselo a Roy. Creo que le afectaría negativamente y no creo que sea necesario porque no arreglaría nada. Pero... Pero... Pude ver a... A este ser... Monstruoso. Era... Era... Era como un humanoide retorcido con rasgos de murciélago. Ese es el que vi. Seguro. El del sútano. Sí, la figura pequeña que estaba... En las manos de Seikane. Y se llevó sus almas. Sí, dijo que... Que eran suyos. Es exactamente lo mismo que me ha dicho a mí. ¿Te ha dicho... Te ha dicho a ti... Cosas? ¿A las dos os ha dicho cosas? Esa... Esa... No sé cómo llamarlo. Es una deidad. Es... ¿Sabes la casa en la que estuvimos nada más llegar? Había dos cadáveres de dos niños. Los espíritus han estado acompañándonos a esa voz de a mí todo este tiempo. Hasta ahora. Que el... Esa cosa se... Le ha arrancado de mi lado. Los... Los... Los niños Dars estaban con vosotras. Sí. Sí que parecía... Por lo menos tú misma estabas... Vendo cosas un poco diferentes. Pero tampoco conocía a muchos paladines. Así que pensaba que... Quizá en la guardia... Ganabais ese tipo de habilidades. Pero tiene sentido. No. No. Eso era... Rose ayudando. ¿Y se han ido? Por ella probablemente no se sabe. No sé si Zon se ha ido. Simplemente se ha ocultado. No he vuelto a verla a ese ser. Después de la ceremonia con los padres de error. ¿Creéis que es el culpable de que estas cosas estén pasando en este pueblo? La gente no... No muere de verdad. Es posible que no haya... Tienen que encerrarlos en sus casas. Pero sea lo que sea... Es algo horrible. Es... No... Esas almas están... Condenadas a servirle y... No parece que tenga buenas intenciones en absoluto. No podemos permitir eso. No puede llevarse a los niños. Por eso insistí... Con lo de la Reina Cuervo. La Reina Cuervo apenas tiene poder aquí. Y no lo tendrá si nadie más que yo cree en ella. Ella podría llevarle las almas a otro sitio, pero... Si lo entiendo... ¿Puedo hacer esto sin ayuda? A nuestro... Bueno, en donde yo vivo tenemos a Kelembor. Kelembor... Kelembor. También se encarga de llevarse las almas. En mi... En mi contenente también se... Se conoce a la... La Reina Cuervo. Hay más dioses que son buenos y que se encargan de... Ya saben más de la gente. O sea, ese tipo de cosas. Hay gente que... Que tiene más fe en ellos. Hay gente que tienen menos. Pero se sabe que esos... Que esas deidades están ahí. Pero suena como que aquí... Como que aquí no tienen a nadie. Están perdidos. Aquí nadie viene. Aquí... Es lo que os dije. Es... Esta es la ciudad de los muertos. Es un limbo. No sé si es exactamente así. Pero desde luego... Las cosas no están como deberían estar. También quería comentaros... Lo que he encontrado en los libros. No ha sido mucho, pero... Parece ser que las llamas negras sí que tienen algo que ver con... Con rituales y pertenecer a esta criatura. O lo que quiera que sea. No se me da muy bien sacar información de los libros. Soy más de pegar patadas y puñetazos. Como me habéis visto. Pero algo sí que me enseñaban en el monasterio. Para poder enfrentarme mejor a este tipo de cosas. Todo lo que venga de planos oscuros y de muerte. Y que quiera hacer daño a la gente de otras partes. Y quizá haya aparecido aquí... Para ayudar a deshacerse de esta criatura. No era aquí a donde quería venir yo. Desde luego. Bueno, pues tenemos suerte de que estés aquí. Espero que tengas razón. Sé que la tengo. Si no, no hubiésemos salido de esa casa. De la primera casa. Creo que todas estamos aquí. De la primera casa. Habrá más. Habrá más casas. Vamos casa por casa. Quitando los zombies de en medio. Creo que todas estamos aquí por algún motivo. No creo que sea casualidad. Que llegásemos a la vez. No sé. Debe... Debe haber algo más. Pero... Bueno, si queréis echarle un vistazo a los libros estos que encontré. Están ahí encima de la mesa. También debería ojear a algunos de los que traje yo. No sé si contendrán algo de información útil. Y quizás sería interesante hablar con ese tal padre Donavich. Sí. Por lo menos para decirle que su hijo no va a volver. Y para preguntarle cómo llevan el tema de los dioses. Sí. Muy mal, claramente. Sí. Parece que esta gente ha perdido la fe en todo. Sería interesante ver cuál es su punto de vista como sacerdote y si sabe algo más de todo esto. Si siempre ha tenido que vivir así. Si es normal lo de las almas cayéndose por el precipicio ese a las medianoche. No sé. Son demasiadas cosas extrañas que no he visto nunca. Sí, nunca. Tampoco he visto nunca nada parecido. Parece algo propio, exclusivamente de este lugar. Pobre Salma, sin desgracia. ¿Habéis visto a Pardina? No. No aparecían toda la noche. No. Desde que la intentamos buscar ayer no ha habido señales de ella. Igual ha seguido su camino. O no sé, es como un gato a lo mejor sigue durmiendo. ¿Dormida desde que se fue a poner las trampas en el piso de arriba? Bueno, a lo mejor simplemente estaba escondida porque tenía miedo y no se ha quedado dormida. Podemos ir a buscarla mientras que investigamos y hablamos con él y vamos a hablar con el sacerdote. ¿Qué tal alguien la ha visto? Sí, supongo que es buena idea. Entre todo esto comenzáis a oír jaleo de la parte de la planta de arriba. Al cabo de un minuto o dos veis bajar a estas tres criaturas. Más drools. Las de antes. Y veis a bajar a Kolean, a Ismark y a Irina. Veis a Ismark, a Irina intentando empujar a Ismark para las escaleras. Ismark escondiéndose detrás de Kolean. ¿Qué clase de familia es esta? ¿Tienen cinco años o algo así? Los veis a todos ya sin la armadura. Pero podéis apreciar que Ismark tiene un colgante colgando del cuello. Tiene un colgante colgando. Pero ya a estas alturas creo que yo me despertaría. Si no me dice lo contrario. Sí, básicamente lo que ves es a León jugando encima del cuerpo de Roy. Le quito a León y le hago seguir rezando un poquito a Roy. ¡Hey, Roy! ¿Estás despierto ya? Ahora sí. Es que León quería despertarte. Parece que tiene ganas de jugar contigo. Menos días. Menos días. ¿Dónde está el resto? Huele a huevos. Huele a comida. Huele a la cocina. Huele a comida real, no cosas podridas con honor a Romero encima. Y recién hecha. Huele a desayuno. A las 7 de la tarde, más o menos. No, jolín. A la 1 de la tarde. La 1 es lo normal. La 1. Claro. En algunas etapas de mi vida, sí. Como la semana pasada. Como esta. No, no. Ya esta semana me estoy levantando más temprano. Que hay que retomar la rutina. En realidad es la semana pasada para vosotros. Sí. Feliz Pascua. Joder. Hoy tardabas. Bueno, pues si les voy a entrar, pues les señalo. He preparado huevos. Hay bacon. O hacer gachas. Hay un montón de avena. Kolian te pone una mano gigante en el hombro. Parece que hoy nos hemos levantado un poco tarde. Gracias por ocuparte de todo esto. Gracias a todas realmente. Me he imaginado poniéndole la mano del ogro encima. La saca del bolsillo. Literalmente fue a por ella. Una pregunta. Desde la cocina se ve en la pira. Alguna de ellas. Por la ventana o la puerta o lo que sea. No sé si tiene ventanas. Desde la cocina, si te pusieras... Aquí, sí. En la puerta, claro. Pues probablemente en algún momento me acerque por ahí. A ver si la de mis padres sigue ardiendo. Si se ha apagado. Si son cenizas. ¿Qué demonios? Si hay llamas negras todavía. Quedan algunas brasas, pero no... No parece que haya más que... Madera quemada. Vale, pues... Me giro otra vez para comer con esta gente. Pero una lagrimilla cayendo así. Uy. En el hombro a Roy. Tienes que coger fuerza, chico. Habríamos preparado o comprado algo de pan, pero... A estas horas... Ya no pasan. Todavía hay... Ya no pasan. Comida, así que... El panadero. El panadero viene a la casa a traer el pan. Bueno, no a la casa en concreto, pero sí. Se da una vuelta por todo el pueblo, vendiendo, claro. ¿Cómo lo hacéis en tu pueblo? En el mío tiene su propia tienda. Con sus hornos. Qué incómodo, ¿no? Y ahí te venden... La gente va allí, igual que irías al carnicero o a... Eso serían muchas horas de viaje. No, siempre le agradecemos a la abuela que se pase por aquí con el carro. La abuela está... Levantándonos a estas horas. La abuela. Difícil. Es la mujer que trae el pan. Es muy maja. Pero no vive aquí en el... En... No vive con sus hermanas en el molino. Haciendo... Ya sabes. Ajá. Molinear. A ver, es mucho más fácil que viaje ella a que tengamos que viajar todo el pueblo todos los días. Claro, es que en mi pueblo la tienda está... O sea, la panadería... Está en el pueblo. Oye, pero... ¿Has dicho que tienen un molino? A ver si va a ser nuestro. Bueno. Para quien lo quiera. Claro, así es. ¿Sabéis cómo funciona el pan, verdad? ¿Cómo se hace? Sí, sí. Sí. Yo no lo he visto nunca, pero... Sí. Se hace pan. Mirad Roy un instante con cara de dónde ha salido esta gente. ¿Creéis que haga pan? ¿Puedo hacer pan? Sí, sí. Tenemos... Tenemos harina ahora mismo. Y ves ahí, Marks. Está todo inventariado, padre, claro. A ver, yo creo que ya a estas alturas me sé la cocina entera y a despensa también. Tienen harina, tienen agua, tienen... Levadura, sal... Levadura, sal... ¿Tienen levadura? ¿Tienen levadura? Porque por esta época la levadura prensada no creo que exista. No, no, no está prensada. No, no, no. Más a madre. El tarrito. El tarrito. El tarrito. El tarrito con cachito que coges para hacer... Pero sabía que haberle dado de comer ayer. Sé tanto de pan como Mario de Beliñez, ¿vale? Ojalá fuera como Mario de Pan. Si supiera tanto como Mario de Pan ya lo habría tenido. ¿Puedo preparar una masa para esta noche y ya está? ¿Quién tiene los papeles del molino? Hacer pan y hacer pan ácimo. ¿Alguno se acuerda de quién tiene los papeles? Yo no. Sí, me acuerdo porque los tengo yo. Vale. Mientras esta gente está distraída haciendo el pan... Y el tonto también. ¿Puedo conseguir...? Sahoth, ¿puedo conseguir separarte un poco? Sí. Vale. Te pido que vengas conmigo a otra habitación. Para que no nos oigan. Hay algo que tengo... Hace varios días... Que quería preguntarte... Tiene que ver con Roy. Me he dado cuenta... Me he dado cuenta de que tú también percibes cosas. No sé si... ¿Cuándo...? Sé a qué te refieres. ¿Encontraste a Doru estando invisible? Sí. ¿Puedes hacer...? ¿Cómo lo sientes? ¿Es como su aura o su alma lo que percibes? Algo así. Aunque no exactamente. Quizá más bien su aura que su alma. ¿Puedes intentar hacerlo con Roy? ¿Con Roy? Sí. ¿Con Roy? Sí, claro. ¿Pero por qué...? ¿Por qué me pides esto? Creo que hay algo que Roy no sabe. De lo que no es consciente. Y quería asegurarme primero. Un segundo en que estoy mirando los detalles. Creo que no es solo un mediano. Que hay algo más en él. A ver lo que... Pero... Es que no sé. Realmente lo único que podría... Detectar es... A un no muerto. ¿Solo eso? Sí. Bueno, como los que vimos. O algún tipo de fantasma. Sí, sí. Lo entiendo. No, pensaba que podías detectar más cosas. No, es igual. ¿Crees que es? Cuando siento su aura cerca. Siento luz. A diferencia de los... Los... Los muertos. Con los que nos están enfrentando. El tipo ese. Estrada. Veo luz. Una luz muy fuerte. Creo que está emparentado con... Con celestiales. Lo cual es raro. Teniendo en cuenta el... Infierno que es este sitio. Bueno, supongo que eso explicaría... Que tenga... Poderes especiales. Él... Él había dicho que no tenía ni idea de dónde le venían. Pues esa puede ser una explicación. Igual tiene algún antepasado celestial. O igual... Sus padres no eran sus padres. No lo sé. Pero no note lo mismo venir de sus padres. Pero claro, están... Muertos. Así que... No tengo muy claro cómo decírselo. Porque no es que sepa mucho del tema. Aunque... Pensa que... Igual tú sabías algo más. Yo sé algo más. ¿Sobre celestiales? Sí, supongo. Parientes de... Celestial. Genealogía celestial. ¿Cuántas? Una tirada de religión. La historia. La religión. La historia. 20 natural. Más 3. Sabes que los celestiales son criaturas de los planos superiores. Que son muy, muy, muy poderosos. Y por lo general... Por lo general, sus intenciones son buenas. Plan favorecer a la mayoría de seres vivos con un propósito bueno. Bueno... Hay varios tipos de celestiales. Y entre ellos los eladrín. Pues eran... Son bastante... Son bastante más comunes que los demás. También hay devas y... Y en general se han mezclado, sobre todo, se han ido mezclando con la población. No es extremadamente raro. Pero también son razas y criaturas perseguidas. Por sus contrapartidas abisales. En general son criaturas que tienen un potencial muy alto. Y como tal suelen ser buscados y tienden a no pasarse tanto por el plano material primario. Si pueden evitarlo. O hacerlo escondidos y ocultos. O hasta cumplir algo que deseen o toda su vida. Pero suelen estar escondidos. He preparado un ritual que podríamos utilizar hoy. No creo que es un conjuro. No creo que es un ritual. Que nos permitiría tener una conversación lo más sincera posible. Bueno. Pues... Durante diez minutos, si todo va bien, la gente que estemos en una determinada zona, nos veríamos obligadas a decir la verdad. O solo... Quizás no decir toda la verdad. Pero todo lo que digamos será verdad. Entiendo, pero... La cosa es que creo que no lo sabe. No sabe. Y creo que es sincero cuando dice que no sabe a dónde vienen sus poderes. Pero es que no lo es. No, no digo que no sea sincero. Pero... No lo sé. Realmente nos conocemos todos desde hace muy poco tiempo. Solo he preparado este ritual porque... Porque creo que estamos destinadas a estar juntas durante... No sé. Durante el tiempo que nos lleve a lidiar con lo que sea que pasa aquí. Y... Y... Si vamos a trabajar en equipo... El ideal sería que confiásemos unos en los otros lo más posible. Ya. Pero... Eso también se puede ver como algo amenazador. Por eso quiero hablarlo con todos y que todo el mundo esté de acuerdo. Sinceramente... Cuando te juntas con tu clan... Pasan años... Pasas años entrenándote con tus compañeros... Un montón de batallas, de fiestas y celebraciones... Que... Es mucho tiempo. Son muchas vivencias. Nosotros no contamos con ese tiempo. Y quizá esto pueda acelerar un poco las cosas. Nadie está obligado a hablar si no quiere. Pero al menos sabremos que lo que se diga será cierto. Y sabremos de qué temas la gente no quiere hablar. Creo que es un buen paso para conocernos todos mejor. Está bien, pero hay cosas que no quiero que sepan. No tendrás por qué contarlas. Solo basta con permanecer en silencio. Y simplemente respetaremos tu decisión de no contarlo. Sea lo que sea. Yo tampoco quiero compartir todos mis secretos con todo el mundo. Lo que me da miedo es que eso haga que sean más reacias. A confiar. Quizá solo quiero estar segura de que sabemos nuestros límites. De que si alguien me dice que está dispuesto a llegar hasta cierto punto, está diciendo la verdad. y no nos va a traicionar en el último momento. Si no está dispuesto a llegar a ese punto, si hay alguien que se quiera marchar ahora mismo, o no quiera continuar con esto, no... ¿Por qué no hacemos eso primero, pero sin ningún tipo de hechizo? Podemos preguntarle simplemente qué quieren hacer a partir de ahora. Ya, pero... ¿Podrían mentir? Creo que... No confías en ellas. Quiero confiar. Pero lo cierto es que nos conocemos desde hace muy poco tiempo. Y... Sé que... Que estamos... Al menos sé que yo estoy aquí por un motivo. Y parece... Parece que a Mandy también. Roy... Es obvio que es especial. Quiero... Quiero... No sé. Si alguna fuerza superior nos ha unido a todas. También puede ocurrir que una fuerza superior opuesta haya metido a alguien que... Nos... Que lo quiera estropear todo. Está bien. Está bien. Supongo que... Es lo mejor si queremos seguir el viaje de todas juntas. Yo confío en ellas. Pero si hace falta eso para que confíes en mí, para que confíes en tú en mí, pues lo haré. No es que no confíe en ti. Quizá confío en ti más que en el resto. Solo quiero estar segura. No estoy acostumbrada a... Tratar con gente... Fuera de mi clan. Es la primera vez que... Es la primera vez que estoy sola. ¿Cómo que es la primera vez que estás sola? Es la primera vez que no... Que estoy lejos de mi clan. De mi familia. Ya, es... Ya, es... Yo también. Pero... No estás sola. Solo estás lejos de aquellos que te quieren. Pero no estás sola. Nos tienes a nosotros y... Y bueno, no sé si es algo, pero me tienes a mí. Sí, sí, es algo. Necesito confiar en todas. Necesito confiar para poder seguir adelante. Para... Poder... Sacrificarme si es necesario. Yo lo tengo claro. Yo creo que a estas alturas me sacrificaría por ti. Gracias, Miss Mila. Eso significa mucho. Es extraño porque... No tiendo a confiar así en la gente... Fuera de mi clan. Pero... Por algún extraño motivo, sí confío en ti. Yo creo que tengo una explicación a eso. Y puede ser que tenga que ver con dos fantasmas. Creo que es algo más que eso. Zor no ha estado tan presente. Quizás sea por... Porque en esta tierra extraña... Eres una persona que parece que va de frente. Eres una mujer fuerte. Y... No sé, no hablas de... Trepar por ventanas y cosas extrañas que no entiendo. No, porque probablemente... Yo ya tengo una edad. No estoy para trepar por ventanas. Pero me gusta que eso sea una cualidad positiva. La de tener instinto de supervivencia. A diferencia de... De otros. La verdad es que confío en ti. Confío mucho en ti. Y me has demostrado que... Que puedo hacerlo estos días. No tengo ningún motivo para hacerlo. Pero entiendo que tengas que hacer... El hechizo. Y... Participaré en él. He dicho antes que... Igual me negaba a hacer unas cosas, pero... Quizás es hora de que... Conteste a ciertas preguntas incómodas. Porque es lo más justo. Gracias, mi vida. Pongo las manos en los hombros. Estoy así. Una palmada. Significa mucho para mí. No se ve, pero estoy sonriendo. Con esto... Amandi, Roy y Seska. ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Comer. Mientras esto sucede. Desayunar. Hacer pan. Hacer pan. Hacer pan de comer a Brin. Mientras... Os alimentáis de una forma u otra. Demuestro mis capacidades... Puñetacionales con la masa. La masa queda destrozada. No, 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 no. No, 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 no. El contrario, tiene que quedar estupendamente en tiempo récord. No, 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 no. Es como el culito de un bebé. Con aún alguna mirada perdida hacia las piras, pero centrando sobre todo en vosotros, en las risas que ahora prodigan la familia, bastante más relajada, más tranquila, como si no hubiera, si no volviera a haber problemas jamás. Estéis un vistazo afuera, seguís viendo el campamento, pero en general hoy parece un día tranquilo, pensáis en lo que vais a hacer, en lo que habéis hablado, y en las conversaciones que aún os quedan por delante. Y aquí lo vamos a dejar. Sin cliffhanger. Bueno, y encima hemos dormido, no me lo puedo creer. Hemos hecho un descanso largo. Sin que os ataque nadie, vamos a dejarlo ahí. Sí, habéis hecho un descanso largo. Yo ya le he dado el botón. Este es gratis. Gracias. Muy amable. Es el primero para que nos enganchemos, luego nos cobra. Claro. Bueno, gente. Nos vemos la semana que viene. Cuidado. Cuidado a la gente. Chao, chao. Hasta luego. Estoy haciendo el símbolo, pero no se ve.